Bueno, en este momento están realizando el tema de preguntas y respuestas. Ya nosotros hemos bien manifestado una conferencia de prensa que se denomina Redes Estratégicas de Concentración de Poder. Según también el Consejo Nacional Anticorrupción, presenta una propuesta de ley contra el nepotismo. Escuchamos a la directora, Gabriela Castilla. ¿Cómo tienen ese respaldo profesional para estar? Buenos días, Francia Rápago. Estamos en directo para ICN Noticias. ¿En qué instituciones o en qué poder del Estado se concentra más esa contratación de empleados que tienen vínculos familiares? Vea que interesante. El ejemplo claro es que viene del Poder Ejecutivo. Desde Casa Presidencial ya tenemos un ejemplo claro que se va replicando en las demás instituciones. Con base en ello salen inclusive a decir a los medios que el Código de Conducta Ética del Servidor Público no les aplica, que no les afecta. Entonces es algo que buscan jugar con la educación del pueblo y además de ello afectar directamente y hasta mofarse de no cumplir dichas normativas porque saben que no existe una sanción efectiva vigente dentro del territorio nacional al momento de quebrantar este tipo de normativas. Pero este es un espacio importante en donde le hacemos desde el Consejo Nacional Anticorrupción un llamado al Congreso Nacional, a esos diputados y diputadas que realmente quieren seguir haciendo bien las cosas. Hemos presentado el día de hoy ese instrumento, ese instrumento que va a venir a frenar precisamente este tema del nepotismo que hoy estamos denunciando nuevamente. Dentro de esta nueva red de nepotismo que ustedes están denunciando han identificado personas que tengan salarios por arriba desde la Presidenta Xiomara Castro, como ella en su momento lo dijo que iba a ser una política de su gobierno de que personas o de su ministerio tuvieran salarios menores a los que ella mantiene y si pudieran ustedes dar un dato cuantificable o estadístico en cuánto ha aumentado la burocracia en este gobierno. Vean qué importante, podemos denotar que el 69 de los funcionarios que logramos identificar de su salario sobrepasan los 60.000 lempiras y llegan hasta 281.000 lempiras. Con eso ya se puede determinar que solamente quedó en un discurso y no en una acción directa por parte de las autoridades. Con base al otro punto, es importante mencionar que todo este tipo de prácticas erráticas conllevan una consecuencia que lamentablemente dentro del territorio nacional no se encuentra vigente. Es por ello que se hace este llamado nuevamente brindando un instrumento jurídico que pueden supeditar para que directamente dentro del Congreso Nacional se pueda entrar en vigencia con esta normativa. A ver, el aumento del engranaje del aparato estatal, más allá del gobierno, sigue siendo una acción relevante en este gobierno. Bueno, parte de la conferencia de prensa Claudia Almendares, donde es importante mencionar que el análisis investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción, según muestra, que en un año se ha elevado de 55 a 115 personas trabajando en 47 instituciones en el gobierno, con vínculos familiares entre funcionarios y un aumento del 109.9% con relación al año anterior en las embajadas y consulados de Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que estaban ubicadas nueve personas relacionadas con sanguinidad a afinidad con otros funcionarios. Y de la familia Celaya Castro hay 12 parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajando en el Estado. Lo que le puedo mencionar a esta hora, desde un punto de la capital, con ustedes a estudios principales.